Viernes 15 de junio Así es, este viernes 15 de junio Cedral San Luis Potosí Lugar, Plaza de Armas Celebrando a papá Celebrando a papá Y lo festejamos en grande Con el Grupo Palomo Te metiste en mi cama Me arrancaste un tejerón Grupo Palomo No me conoces aún Porque lo nuestro Fue tan pasional Cada vez que estoy contigo Grupo Palomo Con todos sus grandes éxitos Por ahí dice una leyenda Que en el rancho de canales Se aparecen tres mujeres Y todo esto comenzará A las cinco y media de la tarde Donde tendremos regalos Y muchas sorpresas Grupo Palomo Festejando el Día del Padre En Cedral San Luis Potosí Voy a jugarme un amor Con una baraja de oro Zapatería El Baúl Pisando Firme Y Homar Music Te invitan Amén